galán denuncia que están suplantando su voz con inteligencia artificial siguen corriendo la línea ética a quién le sirve esto quién está promoviendo esto se pregunta a carlos fernando galán candidato a la alcaldía de bogotá el candidato a la alcaldía de bogotá carlos fernando galán denunció ataques a su campaña por medio de contenidos y cuentas falsas en redes sociales que estarían simulando su voz para tergiversar información compartida desde comienzos de su lucha por la alcaldía de acuerdo con el candidato se estaría utilizando tecnología como la inteligencia artificial para simular su voz y crear contenidos falsos por lo que ha invitado a todos los ciudadanos a que no crean en estos audios publicados en diferentes redes sociales ya que se han venido evidenciando desde varios días la última semana antes de elecciones es increíble nuevamente están corriendo la línea ética ahora con inteligencia artificial están creando a mi voz para decir cosas que nunca he dicho es increíble lo que están haciendo no crean estos contenidos dijo el candidato asimismo explicó que esto se suma a estrategias para utilizar la imagen de medios de comunicación y promover o mover por todas las redes sociales noticias falsas enfatizando en que se debe manejar con precaución la información y mirar la veracidad del mensaje ya no saben qué hacer estar asustados a quién le sirve esto quién está promoviendo esto yo quiero dejar constancia para que los ciudadanos nos ayuden a desvirtuar esas mentiras esos ataques esa guerra asuncia que están implementando pero también quiero advertir a las autoridades sostuvo galán el candidato a la alcaldía de bogotá concluyó que esta información y los diferentes audios conocidos ya están en manos de la policía por lo que pide una investigación rigurosa por parte de cada autoridad competente para determinar el origen de los mismos y ubicar a los posibles responsables lo más pronto posible